Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Noticia, es presentado por la Regional de Seguro Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Antecedentes por el delito de drogas en el año 2011. También se capturó a Germán Cortés Peraza, de 31 años, alias El Negro, Andreina Norelis Aponte Domínguez y Andrés Aponte Domínguez, de 20 años. La droga sería distribuida en 3.400 envoltorios de la referida sustancia. También fueron incautados 120 envoltorios de cocaína. Intransitables se encuentran las calles que bordean el mercado de mayoristas ubicado en la avenida intercomunal Turmero Maracay, lo cual afecta el libre tránsito de los usuarios que llegan al centro de abastecimiento a comprar o vender. Mira amor, yo en esta zona, debe decir que tengo más de 20 años despachando en la zona y esto mayormente ha estado igualito. Mira, nos afecta en todo, porque como está la situación ahorita con los repuestos de los carros, imagínate tú, entonces uno viene a comprar una mercancía y es el doble porque se dañan los carros. Es noticia, continúa recorriendo las comunidades del Estado de Aragua y es que las calles en el sector Ezequiel Zamora de Palo Negro también están intransitables. La pequeña comunidad no recibe atención prácticamente desde que fue fundada, según los propios denunciantes. Bueno, la primera es el asfaltado y el alumbrado. Tenemos ya desde que se inició el proyecto ese de consejos comunales, esperando a que asfalten las calles, que destapen todo lo que es las tuberías y nada. Sí, en las aguas de lluvia que vienen allá en el borde, en las últimas calles, como las aguas vienen de la pica, se sobresatura y como este es el último, o sea, al final pues recoge todo y se anegan todas las calles y las aguas de lluvia se meten a las casas. Entonces se rebosan las aguas negras también y es un desastre para la comunidad. El presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, doctor Ángel Sarmiento, aseguró que los centros hospitalarios de la entidad se encuentran en crisis debido a la falta de insumos médicos. El estado y la profunda y prolongada crisis que se está viviendo en nuestros hospitales, no desde este año, no desde el año pasado, sino tenemos más de 14 años con una profunda crisis en materia de salud, agravada en este momento, agudizada en este momento por el estado de deterioro en que se encuentran las instalaciones de salud. Y en miras al Congreso Juvenil del PSUV a realizarse el próximo mes de agosto, los jóvenes militantes del Partido Oficialista realizaron un congresillo temático en los espacios de la sede del Instituto de la Mujer en el Estado de Aragua. Esto para debatir el rol de la juventud en los procesos revolucionarios. Bueno, nos encontramos en el espacio del Instituto de la Mujer del Estado de Aragua, cristalizando el cuarto congresillo temático de este sector, con miras a la consolidación del tercer congreso del PSUV, Capítulo Juventud. Aquí diferentes expresiones del sector trabajadores, motorizado, instituciones públicas, privadas, el poder popular constituido, se encuentran en la participación de estos elementos en búsqueda de descristalizar propuestas que vayan a la consolidación de nuestro partido. Es importante resaltar que la temática que hoy vamos a abordar está enmarcada dentro de lo que es la política de igualdad y de equidad de género que se ha venido desarrollando en el marco de, a partir de la revolución bolivariana, en lo que representan logros de los sectores feministas y que hoy, a partir de una política que está clara, contundentemente, favorable. La fiebre del Mundial Brasil 2014 llegó y, por supuesto, Aragua no es la excepción. Nuestro equipo reporteril salió a la calle para pulsar la opinión de nuestra gente. Esta vez la pregunta, ¿a qué equipo le va usted al Mundial Brasil 2014? Estas fueron las respuestas. A Brasil porque no está Venezuela en este caso. Y bandera en el vehículo. Yo creo que el campeón va a ser nuestro tetracampeón, que es Brasil. Bueno, porque es uno de los mejores y porque es latinoamericano y somos vecinos, aparte de eso. Y bueno, ya están en su casa. ¿Ese es el mejor? Tengo una banderita y una franelita para mi nieto. Bueno, a mí me gusta España. España porque creo que es el mejor equipo de todos los equipos de todos los tiempos, según lo que dice la prensa. En Brasil, ¿por qué? Pues creo que es el mejor. ¿Sí? Franela para mis hijos. ¿Argentina? ¿El por qué? Bueno, porque tenía como 18 años, la fiebre de Maradona, entonces se le meten uno en el equipo y desde ahí voy a Argentina. Sí, tengo franela, tengo bandería en el carro, lo normal. El vicepresidente Jorge Arriaza aseguró este viernes que la producción de cemento bate récord en Venezuela. Estaba batiendo récord. ¿Qué pasa? Que antes el cemento se exportaba. Cualquier fábrica de esas privadas que el presidente Chávez nacionalizó, el 60, 70% de su producción iba a la exportación. No había construcción en Venezuela. No se estaban construyendo infraestructuras de servicios ni se estaban construyendo viviendas en Venezuela. Ahora con la gran misión vivienda, ahora sí es verdad que necesitamos cemento y rompemos los récords de producción. Ya en otras informaciones, el Ministerio Público citó en calidad de imputado al exdiputado Richard Mardo por estar presuntamente incurso en delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y el Código Orgánico Tributario. A tal efecto, el fiscal décimo nacional Richard Monasterio Marrero citó para el próximo miércoles 25 de junio a las 10 de la mañana a Mardo, a quien en presencia de sus representantes legales se le imputará por los delitos que bien haya determinado el Ministerio Público durante la fase preparatoria de la investigación. Y el exgobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza, cuestionó la labor de los cuerpos policiales en las movilizaciones de oposición en el país. A su juicio, a veces la violencia la provocaban las autoridades de seguridad. La brigada de intervención inmediata que tiene el SEBIN, que no es una brigada, un grupo de intervención inmediata que no tiene nada que ver con orden público, aparece en el centro de la ciudad, concretamente en la Parroquia Candelaria, y es donde se producen la serie de heridos y muertos que terminan, y se termina después, tengo entendido, en las averiguaciones, donde cayeron gente que se identificaba con los estudiantes y gente que se identificaba con los llamados colectivos. Entonces, la pregunta que hacía ese grupo ahí, eso después lo solucionaron. Es momento de hacer un recorrido por la red social Twitter para conocer lo que es noticia, hoy viernes 13 de junio. En las tendencias, nuevamente volvemos a visualizar que los usuarios hicieron mención a los Juegos del Mundial 2014. Por otra parte, el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, indicó a través de su cuenta que el gobierno de Venezuela garantiza la soberanía alimentaria. Por su parte, el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, manifestó que los presos políticos deberían ser liberados y no condenados por expresar sus opiniones. Para cerrar, Delcy Rodríguez, indicó a través de un tuit que el gobierno asume a la Constitución como letra viva y por ello apoyan el deporte. Y ahora veamos qué ocurre más allá de nuestras fronteras. La ciudad brasileña de Natal amaneció parcialmente paralizada por una huelga de conductores y cobradores de autobús. La incidencia del paro también estará mermada por la decisión de la alcaldía de declarar festivos en la ciudad los días de partido y porque el municipio ha determinado autorizar con carácter de emergencia que diferentes vehículos como taxis, autobuses de transporte escolar o intermunicipales y furgonetas atiendan a los pasajeros. Y el gobierno argentino anunció hoy que llevará en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia de la Haya la decisión de Uruguay de autorizar de forma definitiva el aumento de la producción en la planta de celulosa de la finlandesa UPM. En un comunicado, la Cancillería Argentina indica además que el ejecutivo de Cristina Fernández procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales. Y ahora tenemos la información deportiva. La selección mexicana de fútbol obtuvo su primera victoria en la Copa Mundial Brasil 2014 al vencer a Camerún 1 por 0 con gol de Oribe Peralta, quien batió la malla de Camerún a los 60 minutos del encuentro. Por su parte, la selección holandesa atropelló este viernes 5 a 1 a una desconocida España que mostró poco y nada de las virtudes que la llevaron a la conquista del Mundial hace cuatro años. Los dobletes de Robin Van Fiercy y Arken Robben más el tanto de Estefan Debray remontaron el gol inicial de Xavi Alonso que transformó un dudoso penal cometido sobre Diego Costa. Y con este resultado para la selección española les deseamos mayor suerte para los próximos encuentros. Y de inmediato tenemos toda la información en el mundo del arte y el espectáculo. Paulina Rubio conversó con el presentador Mario López este jueves en su programa One on One sobre su trayectoria en el grupo Timbiriche y su amistad con Thalía, entre otros temas. Paulina habló sobre cómo inició su carrera a los siete años cuando fue al casting para Timbiriche sin que su mamá, Susana Dos Amantes, lo supiera. Entonces López recordó la incorporación de Thalía al grupo y cómo se trataba de crear la imagen de que ella era rival de Paulina. Y Tito el Bambino probablemente pasará el Día de los Padres con su hijo Gabriel Efraín en brazos. Luego de que el cantante de reggaetón celebrara el segundo cumpleaños de su adorable bebé hace unos días con una foto en las redes sociales, El cantante se mostró orgulloso del pequeño, fruto de su relación con Priscila Hernández. Bien amigos, hasta aquí la presente emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, el siglo con B. Será hasta la próxima. Que pasen un excelente fin de semana. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro.